En dos operaciones coordinadas con la Policía Nacional, la 5ª Brigada del Ejército Nacional logra 27 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. En una primera operación en el municipio de California se capturan 12 personas con diferentes elementos para cometer este ilícito. Posteriormente, en otra operación, en el municipio de Girón, Santander, en el sitio denominado como Río de Oro, se capturan 15 personas más por el mismo delito. La 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, sigue comprometida contra los delitos del medio ambiente, la explotación ilícita de yacimientos mineros y, en general, el cuidado de los recursos naturales.